Música Señores, estamos de regreso con El Consumidor y como cada miércoles nos acompaña nuestro amigo, el ingeniero del sistema Alfredo García. Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo te sientes? Todo muy bien. Un gran placer siempre tenerte en el programa. Gracias, gracias. Y quiero decirte que mucha gente me ha hablado de tu participación. Gracias. Y que ha aprendido muchísimo y que bueno que así sea, ¿no? Gracias. ¿Qué tenemos para hoy, Alfredo? Bueno, vamos a tocar dos temas importantísimos que tienen que ver siempre con el tema de la seguridad y la protección del consumidor final. El primero es el pishing, que es un término un poco inglés, evidentemente, que habla de todas las técnicas que se utilizan actualmente, como vos decías, por muchas empresas, desgraciadamente, y por muchas personas que son un poquito atrevidas en este mundo. Así es. Vamos a ver... Como siempre las diapositivas. Como siempre, tiene diapositivas. Ahí está. Pishing. Bueno, lo primero es para entender. Es un acrónimo. Sí. Que significa, bueno, en inglés ahí está explicado, pero en realidad lo que significa es cosecha y pesca de contraseñas. Cosecha y pesca de contraseñas. Y pesca de contraseñas. Eso es el pishing. Es un acrónimo adaptado a la informática de hoy y que significa fundamentalmente de qué manera yo puedo obtener la contraseña de una persona. Ok. La siguiente. Casi nada. Lo más importante, esto es lo importante que es reflejado en la memoria activa de los televidentes. Nunca hay que responder a una solicitud de información personal a través de un correo electrónico. Jamás ninguna empresa seria me va a solicitar mi información confidencial por correo electrónico, porque es un medio débil. Ok. Para visitar un sitio web es importante que nosotros, a través del teclado, introduzcamos la URL, la dirección. Mucho cuidado con hacer clic a diferentes links y ya le voy a explicar el por qué. Ok. Hay que asegurarse de que el sitio web utiliza cifrado, como ya lo hemos explicado en programas anteriores. Entonces, cuando, por ejemplo, hacemos una compra en una gran cadena digital, tenemos que ver que el protocolo sea HTTPS de seguridad. Ok. Eso hay que verificarlo siempre. Y hay que tener la S. Antes de dar a pagar hay que fijarse bien en eso. Ok. Hay que consultar frecuentemente los saldos báncaros y la tarjeta de crédito para ver cuáles son los movimientos y qué cosas se están realizando en nuestras cuentas personales. El siguiente, por favor. El pishing es una suplantación de identidad. Es un tipo de, como de abuso informático, que se comete mediante el uso, como siempre, de la ingeniería social. La ingeniería social, ya dije en programas anteriores, que el eslabón más débil somos nosotros los usuarios. Entonces, el pishing en realidad no tiene mucha técnica informática, aunque tiene un poquito, que es un poquito complejo, ya lo voy a explicar, pero hay una gran cuota de ingeniería social. Y nosotros somos débiles porque estamos no comunicados. Yo utilizaría el término hipercomunicados. Por voz, por data, por messenger, por los sistemas de mensajerías de móviles, a través de nuestra PC, estamos hiperconectados. Alfredo, pero entonces, eso que tú dices es muy importante. Estamos ya tan abiertos a dar información. O sea, las redes sociales han creado a nosotros esta persona que da información a un extraño, que ya tiene una vida social, vamos a decir, con personas que ni siquiera ha visto, que no sabe, que nunca la ha visto, y ya somos capaces de darle tanta información. ¿Eso nos ha hecho más vulnerables? Absolutamente. ¿Quién imaginaba, por ejemplo, 40 o 50 años atrás, que una persona me detenía aquí en la 27 de febrero y me decía, ¿me podrías mostrar fotos de tu familia? Si yo no la conozco, sería algo como invasivo. Claro. Hoy por hoy las redes sociales lo permiten y no tenemos ningún tipo de prejuicio. Sí. Vuelvo a repetir, nosotros estamos hiperconectados. Así es. Y eso es un buen ejemplo que te decía, es cierto. Unos años atrás, tú nos ibas a la calle y le preguntabas, mira, acabas de conocer, ¿me puedes presentar la foto de tu familia? Sería imposible. Déjame ver una foto de tu niña más pequeña. En cambio hoy estamos... ¿Qué has hecho hoy? Hiperconectados. Y hoy, hoy, ya nosotros nos damos la información sin parirnoslas. Exactamente, exactamente. Siguiente diapositiva, por favor. Sí. Yo quiero que observen bien este ejemplo. Sí. Yo quiero hacerte una pregunta, Pablo, como usuario final. Vamos a ver. ¿A dónde crees que me lleve ese link? Déjame ver lo que viene. ¿Te debería llevar a la página con el consumidor? ¿O a la email del consumidor? ¿No? Hay que observarla bien. Google.com, adconelconsumidor.com. ¿Debería llevarme a dónde, Alfredo? ¿A la página con el consumidor? Los navegadores tienen un defecto de... No defecto, sino una, diríamos que una característica de protocolo, que si yo no observo bien la URL, esa arroba que está puesta al final del dominio de Google, me hace un link directo a la página del consumidor. Ok. Ahora bien, este es un ejemplo simple. Sí. Por favor, el siguiente ejemplo. ¿Y a dónde me...? Eso es el cross-site scripting. Sí. Cuando yo envío un enlace complejo, el de recién es un enlace simple. Sí. Que si yo lo observo, puedo dudar. Digo, me lleva a Google, me lleva al consumidor. Sí. Pero el cross-site scripting, que es XSS, lo que me permite es generar un enlace muy complejo a través de Javascript, que es un lenguaje específico de los navegadores, que me permiten ocultar la dirección real a la cual yo apunto. Vamos a ver. La siguiente diapositiva. Ahora, aquí hay un tema súper curioso, que no lo hemos hablado, pero tiene su profundidad de conocimiento informático. Vamos a ver. Es que son los nombres de dominios internacionalizados. ¿Cómo así? Resulta que los griegos tienen una O, que es muy similar a la nuestra, pero es la O griega. Ok. Y dentro de los caracteres de codificación, si yo estoy en Grecia, el alfabeto griego es instalado por defecto en mi sistema operativo, sea cual fuere. Imaginemos Windows. Sí. Ahora bien, si vemos ahí pronto.com, se ve muy similar a pronto.com, ¿o alguien ve la diferencia? No. Lo que pasa es que el pronto.com de la derecha está codificado con dos O griegas, que no son visibles para nosotros. Ahora bien, el pronto.com, el navegador sabe e interpreta que es la O latina. Ok. Ahora, pero yo puedo hacer un link al otro pronto.com, que es exactamente el mismo, pero con una codificación del alfabeto griego. Quiere decir que me llevaría a otro site. Ok. Entonces, ahí de esa forma, ahí puede también crear, vamos a decir, suplantar el pronto por el pronto. La siguiente diapositiva, por favor. Hay que tener mucho cuidado con los subdominios. Sí. Observen ese dominio que hay ahí. Vamos a ver. Vamos a ver. HTTPS, dos puntos, slash slash, slash, triple W, punto Amazon, punto Alfredo, punto net. ¿Puede existir un dominio así? No debería. Sí. Porque eso es un subdominio. Mi dominio es alfredo.net. Ahora, de ahí hacia la izquierda, yo puedo crear el dominio que yo quiera. Vuelvo a repetir. Esto es un ejemplo simple. La siguiente diapositiva. Y ahora ese. ¿Hacia dónde me lleva ese site? Ah, yo no sé, pero debe ser muy lejos. Si alguien me observa, ahí estamos empezando a utilizar un poco de ingeniería social e ingeniería informática en sí misma. ¿Dónde me llevaría ese dominio? Los dos ejemplos que presenté antes son ejemplos simples. Ahora este es súper elaborado. ¿Y qué, o sea, qué se busca con esto, Alfredo? Que la persona interprete que va a Paypal, pero en realidad yo lo estoy redirigiendo a un dominio personal, donde hago la simulación exacta del dominio de Paypal, y la persona, como ya sabe y ve en la URL que entra Paypal, entra con confianza, pone sus credenciales, yo las capturo y actúo en su nombre, compro en su nombre, me lo envío a mi casa, se lo envío a un amigo, le envío flores a un conocido en China, lo que sea necesario. Ese es el objetivo final del pichín. Entonces lo que hacen es, y lo que quieres demostrar es, que utilizando por ejemplo el Paypal.com, como uno no dice, bueno, ya vio Paypal.com, dice, bueno, pues es suficiente, ya lo otro a mí no me interesa, porque de verdad nadie empieza a fijarse en todos los detalles luego de eso. Ya con Paypal.com ya se supone que tú estás seguro. Se supone. Ahora, si alguien ve al lado de Paypal.com, no es .com solo. Si ustedes observan es .com, barra, CGI, barra, etcétera, etcétera, etcétera. Que en realidad no es .com, sino es una serie. Es una serie, claro. Es una string, es una palabra. Sí. Gigantesca, que me lleva en realidad a un dominio real. Ok. Quiere decir que lo que decía anteriormente, mucho cuidado darle click a un link al azar, y en lo posible tratar de escribirlo a las URLs hacia donde yo me quiero dirigir. Ok. Alfredo, eso existe muchísimo, el tema del pitching. Vemos a diario, a mí a diario me bombardean, pero que el banco, que diferentes bancos, que yo, mi cuenta, que me van a calcular la cuenta, que eso, muchísimas mensajes extraños, que me gané un dinero, yo me he ganado, yo sé, debo ser multimillonario. Yo también creo. Porque a mí me han enviado, que yo me he ganado, o un señor en África, que quiere sacar un dinero de África y necesita una gente aquí en el país para... A mí me llamaron cuatro veces de Estados Unidos que tenía la green card ya hecha. Sí. No sé con qué foto, ¿eh? La residencia... Pero yo la tenía lista. Ya, la residencia. Sí, lista, lista. Podía ir a trabajar y todo. A mí, un señor en África, que él tenía un dinero, y él necesitaba a alguien en este país para él poder guardarlo aquí, y que le diera una cuenta para evadir el impuesto, y él me iba a dar un 10% de todo. Ahora, nosotros siempre creemos como todo en la vida, decimos, no, esto no me va a tocar, esto... Yo sé que conoces a una persona muy cerca, que no vale la pena en este momento dar su nombre, pero que ha caído en un tema de piscina enorme, con la entrega de 1.500 dólares a través del envío de una consola de música. O sea, que no está tan lejos de nosotros, eso está a mí mismo, a cualquiera, nos puede suceder. Y muchísimos casos se han presentado, yo conozco de muchos casos de personas que han caído en esto, dinero, que han perdido dinero, que le han robado de las cuentas, que han enviado dinero también, conozco casos también de personas que han enviado mucho dinero para hacer este tipo de cosas, así que, cuidadito con eso. Tenemos que hacer una pausa, pero cuando regresemos entonces también seguimos hablando de ahora también, de otro tema interesantísimo. Luego que WhatsApp fue vendido, ahora han salido... Estaban ahí, pero han tenido un resurgir muchas empresas como Telegram, Line In, el BBM, por lo que se refiere a los mini mensajes. Regresamos ahora. Estamos de regreso con el consumidor Alfredo García, seguimos hablando con temas interesantísimos sobre hoy, ahora, sobre los mini mensajes, o las empresas de estas de mini mensajes, ¿verdad que sí? Exactamente. Que son... WhatsApp, que es la más conocida de hoy día. Está E-Body, está XS, está Line, está... bueno, etcétera, etcétera, que ahora les voy a dar algunos datos importantísimos para todos nosotros que nos jugamos con el tema de la mensajería. Recordar que WhatsApp fue vendido a Facebook la semana pasada. Y es propiedad de Facebook. Es propiedad de Facebook, y eso ha creado que muchas personas hayan emigrado, otra gente se sienten abusadas, invadidas, hay una situación con eso. Un revuelo mundial. Ah, sí, un revuelo mundial. Así es. Vamos a ver cuáles son las otras opciones que existan. Ok. Las diapositivas, como siempre. Sí. Si están disponibles. Ahí están. Esas no son. No. Exacto. Vamos a esperar que la traigan. Pero entonces, ¿qué pasa con... cómo inicia WhatsApp, Alfredo, rápidamente? En realidad, WhatsApp es simplemente una aplicación más, entre las cientos que ya existían, con el tema y la opción de simplemente dar una opción más a la mensajería a través de Internet. Nada más. Ya sí la tenemos, entonces. No, no, no. La próxima. Sí. Ahí terminó, es la siguiente. Exacto, la siguiente. Vamos a ver. Sí, porque entonces el tema de esto... Yo no sé, mucha gente hizo muchos chistes con el tema de WhatsApp. Ahora, había uno que decía... porque WhatsApp se cayó la semana pasada. Tuvo una caída en el servicio. Sí, sí. Enorme. Enorme. Y mucha gente decía... mandaba el BC diciendo, bueno, qué bueno se siente... No sabía que tenía gente tan importante al redormido hasta que perdía WhatsApp. Exacto. O sea, que era su familia. Exacto. Conocía a mi papá, conocía a mi hermano, porque la gente vive concentrado totalmente en el... Hay uno similar que decía, hay gente en mi casa que dice ser mi padre y mi hermano. Los descubro hoy. Así es, porque perdí WhatsApp. Exacto. Así que leí que Telegram también tuvo una caída. Bueno, son dos caídas diferentes. WhatsApp tuvo una caída por no inscripción, o sea, por salir de servicio. Sí. Y Telegram por ingreso de servicio. Fueron dos caídas completamente diferentes. Ah, ok. Porque la gente que emigró hacia... La gente se daba de baja en uno. Sí. Excesivas peticiones para darse de baja, se cayó el servicio. Sí. Y en Telegram la gente se daba de alta, excesivamente, entonces se cayeron los servicios por eso. Vamos a ver, al parecer, yo las tengo aquí. Vamos a ver si podemos hacer... De todas maneras, voy a ir dando así algunos datos importantes. Claro, claro, claro. Pero para que la gente lo tenga presente, yo soy una persona que creo mucho en las conspiraciones y todas esas cosas raras de este mundo. Me consta. Sí, yo sé que te consta. Yo sospecho un poquito de la fama de WhatsApp. Primero, WhatsApp vale más que la NASA. No. Monetariamente... No debería. No debería. No debería. Una cosa es un elemento científico y otra cosa es un servicio de mensajería. Bueno, vale más que la NASA, vale más que Ford. No. Tiene, ha costado más que el Producto Interno Bruto de Polonia, Bulgaria y Checoslovaquia. O sea, hay una situación bastante, bastante compleja. Sobre todo lo que a mí me llama poderosamente la atención, todos los servicios de mensajería, óptimos, seguros y eficaces que teníamos, y que WhatsApp haya alcanzado una popularidad desmedida, y que curiosamente, curiosamente, Facebook hace la adquisición de la misma. Para que tengan otra idea, estos son datos estadísticos que lo pueden buscar efectivamente a través de Internet. Facebook ha pagado 60 euros por usuario. Es la adquisición más grande que se ha realizado en la historia de las empresas al pagar 60 dólares por usuario. Nada. Ni aunque yo comprara Ferrari, ni aunque comprara Aston Martin, pagaría tanto por un usuario. Así es. Pero Facebook lo ha hecho. Ahora, esto es un movimiento estratégico que tiene, a mí humilde a entender, voy a tratar de demostrarlo, si puedo, muchísimas malas intenciones. Vamos a ver, que tenemos el tiempo un poquito encima. ¿Qué está? Ya tenemos la... ¿Cuál es elegir? Bueno, hay una serie de variedades. Siguiente diapositiva. Bueno, lo importante, miren cómo funciona WhatsApp, y por favor, abran los ojos. Yo envío un contenido multimedia desde mi teléfono, no es una comunicación directa. Pasa por la empresa de teléfono donde ahí tienen ustedes esa antena. Sí. Llega a los servidores de WhatsApp. Sí. WhatsApp los retiene y me envía un link con una miniatura. Ok. Yo decido descargarla, pero WhatsApp la retiene y vuelve a pasar por el otro servicio de telefonía que había. Quiere decir que mi envío de información pasa por la telefonía local, imaginemos que converso con alguien en Inglaterra, pasa por los servidores de WhatsApp y se queda, pasa por el servidor inglés y se queda, y llega al destinatario final. Que la gente no crea que es de móvil a móvil o de celular a celular. Sí. No, señores. Sí. Pasa por tres o cuatro servicios antes y de manera desencriptada. Lo ve, lo lee, cuantas personas se encuentran en el medio. Vamos a ver. La siguiente, por favor. Observen esto, por favor. Esto es sacado de la ayuda de WhatsApp. Y si tienen la posibilidad, por favor, de enfocarme el teléfono, esto que está aquí se lo muestro en dos segundos. Sí. Yo quiero saber, esto lo voy a dejar ahí para quien lo quiera. Sí. Si yo mandé unos mensajes comprometidos, mi mujer me descubre y digo, Dios santo, lo mejor que puedo hacer es borrar WhatsApp. Borro WhatsApp y digo, wow, me libré. Mi mujer viene, lo instala y le dicen la configuración, deseo recuperar el historial. Me recupera todo lo que yo envié. ¿Qué quiere decir? Que no quedó en el teléfono, quedó en los servidores de WhatsApp. Y no solamente los tiene WhatsApp, sino que yo recupero el historial. O sea, que no hay aquí manera que si yo envío una foto comprometida, de decir, uy, borré, borré WhatsApp, reinicié el servicio, reinicié el celular, le hice un hard reset. No, porque mi mujer instala WhatsApp y le dice, recuperar el historial. Y WhatsApp le envía el historial completo. Porque según WhatsApp nos guarda el historial, porque él es bueno con nosotros y nos quiere cuidar. Entonces nos guarda el historial. Yo tengo mis serias dudas. Seguimos. ¿Existe la posibilidad de enfocar el teléfono? Sí, claro. Ok. Salud. Perfecto. Yo le voy a hacer una demostración aquí. Voy a decir dos o tres temas técnicos. Este teléfono está ruteado y cocinado con una ROM específica. Quiere decir que yo tengo acceso a través del administrador de archivo de poder verificar qué es lo que sucede en mi teléfono. Aquí tengo un administrador de archivo. Voy a hacer aquí, me voy al fondo. Ustedes ven un directorio aquí que dice WhatsApp, lo voy a tocar. Y ustedes ven uno aquí que dice Database. ¿Ven todos esos archivos que están ahí? Sí. Todo ese es el historial que yo tengo guardado aquí. Que no lo quise guardar. Me voy hacia atrás. ¿Ven lo que dice ahí media? Perdón. ¿Ven lo que dice ahí media? ¿Ven lo que dice aquí Image? ¿Ven lo que dicen Send? Todas las imágenes que yo envié. Espero darle clic aún y tener suerte que no sea mala. Fíjense en todas las imágenes. Esta imagen la envié, bueno, ni me acuerdo cuándo. Sí, pero no siga. No, 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 pero las tengo clasificadas. Ah, ya. Esta la envié no sé cuándo. Quiere decir que yo, ignorantemente, dije en mi WhatsApp, que aquí lo voy a mostrar. Guau, no tengo nada. Mentira. Está todo guardado en mi teléfono. Está todo guardado en los servidores de WhatsApp. Ok. Sigamos. Para la próxima programa tenemos que hacer, ¿cómo se borra? ¿Cómo se borra todo? ¿Cómo podemos borrar todo? Bueno, de los servidores de WhatsApp, imposible. Quiere decir que si él reinstala la aplicación. ¿Y del celular? Sí. ¿Se puede? Sí, pero la persona lo va a reinstalar. O sea que todo está ahí. Como diría, cuando murió Mandela. Cuando murió Mandela. ¿Se puede ver la siguiente diapositiva? Vamos a ver, rápidamente. Rápidamente, por favor. ¿Qué pasó? Ángela Merkel y los países súper industrializados dijeron, guau, aquí qué pasó con esto. Entonces se han desarrollado dos sistemas nuevos, que se llaman TREMA y Maya Enigma. Seguridad total. Alemania completa, el gabinete y la señora Ángela Merkel han dado un comunicado oficial de abandonar WhatsApp y usar TREMA. Ok. Y todos los que son los países escandinavos, Finlandia, etcétera, etcétera, usan Maya Enigma. Siguiente, por favor. Telegram. Y entonces Telegram. Bueno, Telegram promete seguridad, promete no pertenecer a ninguna actividad social. Tiene un chat de autodestrucción, que yo les envío un tutorial que yo puedo poner que cada dos segundos desaparezcan y los va borrando. Digo, hola, desaparece. ¿Qué tal? Desaparece. Te quiero, desaparece. Mi esposa está al lado, desaparece. Va todo desapareciendo. Tanto. ¿Y qué pasó con BlackBerry? Ahora, esto es lo que a mí me despierta curiosidad. Y vuelvo a repetir, hay que abrir bien los oídos. Entonces, Obama tiene prohibido la utilización de iPhone y de Android. Solamente puede utilizar BlackBerry. ¿Por qué? Porque el servicio de cifrado de BlackBerry está prohibido en la mayoría de los países del mundo porque nadie tiene acceso. En todo el mundo árabe, completamente prohibido. Yo no puedo entrar con un BlackBerry. Me lo quitan y me cuelgan en una plaza pública. Porque yo puedo ser espía, enviar mensajes y no lo detecta nadie. Siguiente diapositiva. Esto es un especialista, es un gurú de la seguridad. Y les dejo esta frase. Un smartphone es, en su nivel más básico, un dispositivo de seguimiento. Sabe dónde estás en el mundo. Y en algunos casos puede geolocalizarte con una precisión extraordinaria. Ningún sistema de seguridad mundial, ningún presidente de ningún país desarrollado, usa los sistemas de mensajería que nosotros usamos. Nadie. No. No. O sea que el más seguro es BlackBerry. Sí. Hoy día. Pero la tendencia mundial es a que desaparezca. Desaparezca. Sí, la tendencia ya está desapareciendo, casi casi. Señores, la tecnología y este mundo. Señores, recordar siempre que Arroz Campos es elegido por los dominicanos, por su garantía, por su calidad y gran sabor. Arroz Campos es lo mejor de la naturaleza. También quiero hablarles del encanto de Micheles, que Micheles es nuestro mejor queso. Soy fiel al riquísimo Guda Light, el único producido aquí. Y qué decir del crema Micheles, excepcional en sabor y calidad. Lo afirmo de nuevo, Micheles es nuestro mejor queso. Alfredo, muchísimas gracias hermano por estar aquí. De nada, igualmente. Siempre trayéndonos temas interesantes y preocupantes para todas estas personas que tienen WhatsApp. Siempre hay un programa, debo que se acaba esto. Mira, explícame cómo que se borra la cosa. Exacto. Tenemos que tratar eso de Alfredo, porque verá, el que hace la ley debe hacer la trampa de alguna forma. Algo existe. Pasen un resto del día, señores, a sacar sus banderas. Mañana celebramos el natalicio, un cumpleaños más de nuestra nación, la República Dominicana. Bye, bye.